¿Qué me puedes dar perdón? ¿Qué me puedes dar perdón? Nada, nada, sólo de Jesús da sangre Nada, nada, sólo de Jesús da sangre ¿Qué me acerca más al Rey? ¿Qué me acerca más al Rey? ¿Qué me acerca más al Rey? Nada, nada, sólo de Jesús da sangre Nada, nada, sólo de Jesús da sangre ¿Qué me trae más con Dios? ¿Qué me trae más con Dios? ¿Qué me trae más con Dios? Nada, nada, sólo de Jesús da sangre Nada, nada, sólo de Jesús da sangre ¿Qué me puedes dar perdón? ¿Qué me acerca más al Rey? ¿Qué me trae más con Dios? Nada, nada, sólo de Jesús da sangre Nada, nada, sólo de Jesús da sangre Amén Sólo de Jesús da sangre Nos pudo traer salvación Y esto no de nosotros Sino que es don de Dios Solamente por su gracia Es que somos redimidos Suplime gracia del Señor Que aún infeliz salvó Fui ciego más Hoy miro yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Y su corazón Y su corazón Y su corazón Y su corazón Oh, cómo precioso Puede aparecer Cuando Él te transformó En los peligros En los peligros Su aflicción Que yo me vivo aquí Su gracia siempre Leer libro Y me guiará feliz Y cuando el sol Por siglos mil Brillando desde el sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Su amor Que Él Él salvó Amén Pueden tomar su lugar Amén hermanos Les invitamos a estar Nuevamente en pie Somos la iglesia Del Señor Del Señor Y nos ha El Señor Puesto en este mundo Para anunciar Las virtudes De Aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Así que Entonemos este hermoso Hijo Iglesia de Cristo Tu santa misión Es dar el mensaje De paz y perdón No calles No calles de rama Torrentes de luz Mostrando a los pueblos A Cristo Jesús Iglesia de Cristo En paz del poder Que puedas glorias A victoria traer Serás invencible Si al ir contra el mal Tan solo obedeces Al Rey celestial Y que sea de Cristo No temas que en paz Tus puertas se rompen Con odio mortal Jesús es tu jefe Tu amparo será Y en él tu victoria Segura estarás Amén 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 Sigamos alabando El nombre de nuestro Señor Que es grande Y poderoso Nos lo demuestra cada día En las bendiciones que nos da Y también Lo podemos ver En la naturaleza Nos ama Y hace salir el sol Para justos Y para pecadores Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en sus ceniz Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar Y el murmurar del claro manantial Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Con grande es Él Cuán grande es Él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador Que desde el cielo Al salvador limpió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió por mí murió Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Con grande es Él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza De su poder Y su infinito amor Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Amén Gloria a Dios Pueden tomar su lugar hermanos Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Puedes tener Solo tienes Pena y tristeza El futuro Incierto espera Puedes tener Paz en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor que hará tus pasos en paz en medio de la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela correr el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor que hará tus pasos en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor que hará tus pasos en paz en medio de la tormenta en paz en medio de la tormenta mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria a él sea el imperio por los siglos de los siglos a él sea el imperio por los siglos de los siglos amen 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 y amen ¡Gracias!